Bueno, retomamos después del corte. Les decía que a mis espaldas se ve la casa de Sara Narambuena, quien falleció en un incendio que se está tratando de esclarecer en la jornada de ayer. Y nosotros estamos en este barrio, zona 2, en el Alto de Zapala. Mucho calor, mucha gente en la casa de la familia Jara. Amigos, allegados, vecinos. Y queremos hablar con vecinos, preguntarle cómo era la relación con ellos. El fiscal Jerez, en la conferencia de prensa que viven hoy, dejó entrever o dijo que había vecinos que temían o que le tenían miedo a la familia porque eran violentos. Vamos a acercarnos para hablar con una vecina. Vecina, buen día, ¿cómo le va? Hola, buen día. Preguntarle puntualmente cómo era la familia Jara. Si podemos acercarnos un poquito a la del Sol. ¿Cómo era la familia Jara? ¿Cómo es? Mi familia Jara fue formada por una situación muy humilde, que los chicos fueron buenas personas. Yo no tengo nada contra los pibes y si lo tengo que apoyar lo voy a apoyar siempre porque vi las violencias que tuvieron con su papá. Su papá, yo no soy nadie para juzgar, pero creo que esto se tiene que declarar como debe ser. La gente, la demás gente que opinó, publicó cosas que nada hay que ver. Que primero hay que ver la situación de cada hogar, porque cada hogar es un mundo y uno tiene que respetar la decisión de cada familia. Yo apoyo a los pibes porque los conocen muy pibes, son muy humildes, muy respetuosos. El vecino era muy violento porque él llegaba ebrio, golpeaba a los pibes. En pleno invierno los tenía afuera, en nieve. Yo viví muchas cosas con ellos, los veía y jamás fui de meterme. Pero esta vez llegó a tanto que me tuve que meter a apoyar a la vecina. Estaba en una situación mala y no me quedó otra para apoyarla. Pero así como aprecio a Diego, Matías, Juliano y a Juliana. Y más la vecina que ella siempre le encaró, peleó, luchó por sus hijos, trató en darle lo mejor, nunca tuvo apoyo de nadie. Y la familia de parte de vecinos Jara, solo menos, no sé. Pero cuando ellos necesitaban apoyo, no tenían apoyo de la familia. Así que ellos no pueden venir ahora a juzgar y a declarar cosas que no son. ¿Cómo fue la madrugada del domingo? No, yo me levanté, escuché ruido, pero nunca pensé que eran de vecinos Jara. Cuando me levanté y le enseñé al costón, dije que el chico ya había bloqueado a su papá. Y lo único que hice es mirar y la vecina me llamó. No sé yo y le digo qué había pasado y me llamó para su casa y me quedé con ella acompañándola. Hasta que... ¿La policía había venido antes de...? Sí, la policía vino y no actuó como tenía que haber actuado. Porque si la policía hubiese actuado cuando a los vecinos le dijimos que se los llevaran, hubiéramos evitado este suceso que pasó aquí. Muchas veces culpamos a la policía, pero ellos hubiesen actuado enseguida y hubiéramos evitado esta cosa que pasó. No, más allá, como yo digo, yo voy a apoyar a los chicos. Los voy a apoyar. Los voy a apoyar porque los conozco de mis chicos, se quedaban con mi hija, compartimos muchas cosas con los pibes. Yo veía cuando ellos lloraban, sufrían, cuando el padre los sacaba y los corría en la calle. ¿Es un barrio violento? ¿Es un barrio tranquilo? No, este es un barrio tranquilo. Es un barrio tranquilo, pero si la justicia tendría que actuar como debe ser. Ayudar a las personas, ¿cómo se llama? Antes de publicar cosas hay que fijarse bien cómo viene la mano, porque yo creo que me impune a la gente que publica cosas que no es así. ¿Se imaginó alguna vez que tanta violencia ejercida en la familia, según lo que cuenta usted, podía llegar a terminar en algo tan horroroso como lo que pasó? No, nunca me lo imaginaba. Y ayer me parte el alma por los pibes porque ellos sufrieron de muy chicos y yo creo que si tanta justicia que hay, que hay apoyo, que van a ayudar a la gente, que respondan, que respondan y ayuden a la persona. Porque el vecino creo que tenía pedido de captura, no podía estar en el domicilio. Claro, no podía estar en el domicilio. Y yo no soy nadie, pero yo creo que la policía, si hubiese toda la posibilidad de haberse lo llevado, hubiéramos habitado esto, hubiéramos habitado. Muchas gracias, vecina. De nada. Así es el testimonio de una de las vecinas, aquí en la calle Sarkis estamos, ¿cierto? Calle Sarkis y Río Negro, en zona 2, en la ciudad de Zapala. Es un barrio tranquilo, es un barrio laburante como la mayoría de los barrios de Zapala, el barrio Don Bosco, el barrio Independencia, es una zona de gente laburante. El señor Jara trabajaba puntualmente en el taller mecánico que está al lado de su casa. Recién pude hablar con gente del taller y me comentaba que se trata de una persona que por lo menos del portón para afuera era un buen compañero de trabajo. Se ve que del portón para adentro las cosas eran diferentes, lo que comentaba el vecino. No sé si los amigos de los chicos quieren dar algún testimonio, alguno de los amigos. Si quieren, vámonos, ¿cómo pasa? Para respetar un poco. Vamos para el otro lado y respetamos la familia que está, la familia Jara está pasando un momento muy triste. Chicos, por favor, si pueden venir para acá. No, vamos por el galújo. Acá porque si no, no tengo eso. Bueno, ahí está el grupo de... Vengan a este lado porque allá está la familia y tratamos a respetar el momento que está pasando. Bueno chicos, me gustaría que se presenten y que... Vemos qué pasa ahí en el camión. Presentate y contame cómo es la familia. Mi nombre es Jerónimo Nicupan, soy familiar primo de los chicos. Y la verdad que hace años venía el maltrato hacia los jóvenes, hacia mis primos. Solamente que la gente de afuera no se da cuenta, poca gente sabía. Y los chicos cada vez que hablaban con nosotros se desahogaban, nos contaban que quedara ahí nomás. Que nadie más esperara. Por eso la afectó demasiado, ya más de 20 años de maltrato y de abuso. Es una familia que no es de Zapala, que llevó hace 20 años a Zapala. Poco más de 20 años. Más de 20 años. Pero... ¿Y siempre vivió acá? Siempre vivían acá desde que somos chiquitos. Yo me crié con ellos. ¿Qué nos puede decir de Fernando y de Matías que son los que están imputados y hoy fueron justamente imputados con dos meses de prisión preventiva? No, yo le digo fulano es... ¿Fulano es? Fulano le decimos. ¿Le decían a quién? A Fernando. A Fernando. Y no, es un tipo hecho y derecho. Nunca hizo mal, nada. Trataba bien a las personas. Siempre habló con respeto. No hacía ningún mal. Ninguno. ¿Algún momento pensaron que podía terminar así esto? No, no. No, nunca. Fue mucho odio por un lado. Muchos años de cosas. De años psicológicos. Fue un maltrato enorme. Lo pronunciamos todos. Muchas veces vivimos muchas vecinas de violencia. Sabíamos muchas cosas que nos contaban los chicos. Fueron cosas horribles. A veces te digo yo. Él ha estado muchas... Yo he estado en muchos lugares. Muchas veces acá en esta casa. Hace un rato el fiscal en conferencia de prensa habló de que había vecinos que como que tenían miedo a la familia. No, no. Que eran familias violentas. No, la familia en realidad... No, no, claro, no. Acá ellos dejaron un pan de dios. Siempre cuando ellos vinieron a Quilumbo acá, vinieron a mi casa a dormir y a comer. ¿Era muy común los despioles familiares? Sí, era siempre. El problema prácticamente sería acá su papá, ¿no? Pero en teoría ellos se tenían que ir de su casa para evitar todo esto. Y todo esto se pudo haber evitado porque la justicia obrera actuaba como debería porque vino la policía. Y no se lo que se veía. Y no se lo que se veía. Y no se lo que se veía acá y no hicieron nada. No sé cómo pueden actuar hacer la justicia. Efectivamente, no se lo que están diciendo. Así que están pidiendo ayuda porque hay un hombre golpeando. Y era común escuchar, no sé, muchas veces se escuchaban gritos, se escuchaban peleas. Sí, siempre. El último, cuando le pusieron la perimetral, pasaba algo horrible. Algo que fue re feo. No lo puede decir él. ¿Qué pasó? Nosotros estuvimos. El chabón nos rocía con nafta. ¿Rocía con nafta a los hijos? Nos puso con de fuego. Paró también. Paraba con armas. Le había apuntado con armas. Pasaron cosas. Por eso la gente tiene que informarse y no hablar de mal. Claro, no. Por eso tengo... Por eso... Uno lo ve afuera y piensa que eso es malo. No, nada de la cabeza ni nada de la cabeza. ¿Es común el tránsito de autos o hoy se da por morbo de la gente? La gente es morrosa, no. Es como mal informada a la gente que hicieron eso. Hablaron muy mal de los chicos. Y lógico, se entiende también que piensen eso la gente. Pero queremos que se escuche y que sepan la verdad. ¿Y hace cuántos años que se vivía esta violencia acá? Toda su vida, los pibes. Toda la vida vivieron esa mierda. ¿Diego fue el único que pudo irse a trabajar lejos? Sí, porque los chicos ya estaban por irse. Estaban por entrar. Mal al hecho. ¿Fernando era militar? Fue militar. Fue militar. Se estaba por meter a la policía. Ah, estuvo en Haití. Estuvo en la misión de paz de Haití. Maki terminó la secundaria. Estaba por ir a meterse a la policía. Hoy era. Hoy tenía. Hoy tenía psicológico una policía. Toxicológico. Hoy tenía la antidoping. Los chicos, los dos. Y coincidimos, es un barrio de gente laburante. Gente que la lucha. Un barrio tranquilo. Vivieron un par de cosas, pero barrio tranquilo. Chicos, muchas gracias. Pero ahora con él, también con él. Ahí vamos a ir cerrando y en un ratito estaremos nuevamente con más testimonios. Seguimos aquí en el barrio Zona 2. Agradecemos a los vecinos y por el testimonio y sobre todo por el respeto con el que han contado las cosas. Mi nombre es Sergio Arregui y estoy desde Zapala para el diario Río Negro.